Tomasino Dijen que hay una epidemia de... Vení Ya voy ope, cuéntenme Dijen que hay una epidemia de tórzalo Si hombre, yo ya había visto gusanos, gusanos malditos Bueno, hay que estar vigilante, pa' Mire, yo ya me he enfrentado también Así como usted, a los tórzalos, pa' Ya los conozco, yo gusanos malditos Tomasino, el tórzalo es maldito, Tomasino Si lo muerde uno... Eh, son llagas las que le salen a uno si lo muerde Mire, yo ya me he enfrentado un par ¡No! ora 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 Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Ah, si yo le contara todas las historias que tengo yo de enfrentamiento con el Pórzalo Pues sí, Tomasino Se huelen desde lejos Se huelen La plaga, Tórzalo Saquemos lata Saquen la lata, compa Ay, qué susto Pero acá va la mosca Mire, espérame acá, doña La plaga, espérame acá Ja, ¿ya? La plaga, espérame acá